Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Ídolo, único Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Bien Titán, la Siva Mantando cana de todo el día Bien Titán, la Siva Mantando cana de todo el día Gracias por ver el video.